Lo que menos se podían imaginar estas dos hermanas malagueñas es que iban a dar a luz el mismo día, ya que esperaban hacerlo con varias semanas de diferencia, pero el destino así lo ha querido. Patricia y Begoña han estado ingresadas en el Hospital Materno Infantil de Málaga y compartiendo la misma habitación. Patricia fue la primera en visitar el paritorio. Necesitó 21 horas para traer al mundo a Pablo. ¿Cómo es Pablo? Pues duerme y come a cada momento, como todos los niños, me imagino. Pero sobre todo muy glotón, muy glotón. Le encanta estar todo el día, todo el día chupando. ¿Gruñe o no gruñe? No, no, no mucho. Begoña acudió a la sala de partos después. Allí estuvo 10 horas hasta que nació Beltrán. ¿Cómo es Beltrán? Pues le gusta mucho hablar por el móvil. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Se pone así todo el rato. Va aprendiendo ya, ¿no? Ya va cogiendo, copiando posturitas. Y bueno, cuando no quiere algo, hace así con la mano. Dice, no, déjame ir, estoy dormido. Y bueno, se ríe. Solo llora cuando quiere algo, ¿no? Sí, solamente llora cuando quiere comer o que le cambie. Los padres de los pequeños no dan crédito a tal coincidencia. Es lo caprichoso quizás, lo caprichoso si ha salido a la madre. Yo la verdad que no veo todavía en él nada... ¿Parecido a ti? ¿Nada? Nada especial que me recuerde, ¿no? ¿Todo ha salido a la madre? No, el caso es que todavía no le encontramos ningún parecido físico con nadie. Claro, así, claro. Y luego, encima, pues la curiosidad o la sorpresa de que no es muy moreno como nos lo esperábamos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, la alegría de la casa, ¿no? Claro. Esto es mucha alegría, sí. ¿Y la coincidencia con el primo? Bueno, yo también. ¿No está preparado, no? Porque esto es... No, no, no. Yo también tengo una prima que nació el mismo día, pero ya hace muchos años allí. Otra coincidencia, ¿no? Con los dos nuevos miembros en casa, la familia no da abasto. ¿Usted es la bisabuela? Sí. ¿Tiene ya 94 años? Sí. ¿Y cómo se lleva esto de dos bisnietos ahora nuevos en la familia? Pues encantada. ¿Sí? Encantadísima. Sí. Me han dicho que está usted deseando jugar con ellos. Sí. Quiero, quiero. Vivir dos añitos más para poder jugar con ellos. Porque no le puedo pedir más a la vida. ¿Pero usted tiene más bisnietos o no? Tengo 21 bisnietos. Una barbaridad, ¿no? Sí. Es la primera vez que soy abuela. Y lo llevo bien porque, bueno, de ver estas dos cositas, pues estoy encantada, la verdad. Estaba encantada con los dos y queriendo cogerlos a los dos y quitárselos a los padres para acunarlos. Ahora, los bautizos, cumpleaños y todas las celebraciones serán compartidas por ambos, que en estos tiempos que corren supondrán un alivio para la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!